Los jóvenes deportistas de la Escuela de Fútbol Base apuran la temporada y este fin de semana se desplazan a Benalmádena, Málaga, para disputar el 18º Torneo Playeros. Los marchineros están poniendo el broche a una temporada en la que a los éxitos deportivos del equipo Alevín se une el subcampeonato de la provincia logrado en el Estadio Olímpico por el equipo de Prebenjamines. Tras el Torneo Playeros, los marchineros participarán con todas sus categorías en el campeonato organizado por las Escuelas de Fútbol Base de la Sierra Sur de Sevilla. La Peloteros Cup se celebra del 24 al 28 de junio en las sedes del torneo, este año en las localidades del Rubio y Aguadulce. Con la participación en el denominado Mundialito organizado por la Escuela de Peloteros de la Sierra Sur, los equipos marchineros pondrán fin a una temporada en la que sobradamente se ha cumplido con el objetivo de la escuela, disfrutar del deporte a través del fútbol. Nosotros el mes de junio seguimos trabajando con varias categorías y normalmente aunque ya si bajamos el nivel de intensidad, primero por la temperatura y la calor que hace esos días, pero no lo dejamos del todo porque luego siempre tenemos algún torneo que otro. Por último, que ya es el cierre de todo, el torneo que me estás comentando que es de las Escuelas de Peloteros y de la Sierra Sur, que también vienen equipos de Málaga, de Tange, de varias ciudades, no solo de aquí, de la comarca. Y que bueno, que nos enfrentamos también, sin olvidarlo, a la Escuela de Peloteros, que para mí, evidentemente por la experiencia que tiene y los pueblos que abarca, pero es que es una de las selecciones mejores de toda Andalucía.